Pues nada, por tercer año consecutivo aquí estamos celebrando este tercer San Valentí de César y nada mejor que ver un poco lo que es la realidad del Día de Donación, ¿no? Hacemos mucha programación durante el año, pero al final el acto de hoy es el que supone la entrega, digamos, de la sangre de uno para dar la sangre de otros. Me llamo Erick y lo que estamos haciendo es a los donantes les estamos dando, pues, un regalo para que repongan fuerzas. Los alumnos de quinto de primaria se han dedicado a aprender cosas muy interesantes sobre la sangre y el porqué de la necesidad de hacer formadas como el Día de Donación. El hecho de la donación, pues, es un acto altruista que nos ayuda a todo y además podemos salvar a tres vidas con este gesto. Hemos aprendido muchas cosas sobre la sangre, el corazón y todo lo relacionado con este tema. Hemos hecho la maqueta del corazón. Desde los colegios diocesanos se nos planteó hace tres cursos el poder colaborar con esta campaña, con la donación de sangre. Vimos el camino fácil o que completaba más la formación de nuestros alumnos en quinto de primaria aunque el resto del cole se vuelca mucho en este proyecto y hoy culminamos con esta fiesta, con este fin de fiesta que es nuestra donación. Yo acabo de tener este momento de poder haber donado y ver esta fiesta también que se forma en los colegios con implicación de las familias, de profesores y también de gente del barrio para este acto solidario y que a todos nos construye y nos ayuda a hacer este mundo un poquito mejor. Nos damos un poquito de esa sangre que nos sobra para los demás. Gracias. 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 Gracias.